Campeones buenas tardes con alegría Me ligue a la amiga de mi mamá Les voy a contar bien como fue todo Pero antes quiero que me contesten una pregunta Esto solamente pasa en el caso de los hombres O también pasa en el caso de las mujeres Yo he visto uno que otro amigo o conocido Que llegó a tener algo con una amiga de su mamá Pero no lo he visto en el caso de las mujeres Que una chava se eche al amigo del papá Pónganme en los comentarios si ustedes conocen algún caso Pues les cuento, mi madre trabajaba como cocinera en un restaurante Entonces ustedes se imaginarán ahí Infinidad de meseras llegaban a trabajar Mi mamá estuvo muchos años en ese trabajo Entonces yo iba recurrentemente a su trabajo Y ahí estaba desde niño Y bueno pues pasaron los años, yo crecí Mi madre siguió trabajando en esa fonda, en ese restaurante Mi mamá hacía amistad con las meseras Entonces había fiestas Íbamos a sus casas Ellas iban a nuestra casa Por algún festejo, alguna navidad Y justo cuando mi madre dejó de trabajar en ese lugar Pues siguió en contacto con sus amigas Íbamos a sus casas Para ese entonces yo había cumplido 17 o 18 años Era un mocoso Esta amiga de mi mamá tenía como 30 años No, tenía 32 ya me acordé Y en una de estas convivencias Me acuerdo que con teléfono todavía de los que no eran smartphone Eran de los teléfonos de juego de viborita Me acuerdo que yo le pedí su número de teléfono En ese tiempo tenía un cuerpazo La amiga de mi mamá Entonces a mí me llamaba mucho la atención Después de esa convivencia Una comida, un desayuno No me acuerdo que fue Pues nos empezamos a mandar mensajes Yo le empecé a decir Ya sabes Como chavito de 18 años Ay estás bien guapa Ay me gustas Y ella me empezó a contestar Y me decía No, como crees Eres el hijo de mi amiga No, como crees Muchas gracias Pero pues eres el hijo de mi amiga Ya sabe, ¿no? El choro Después de una inmensa labor Como de 3 días Pues la convencí Y le dije Hay que vernos Hay que hacer algo A mí me gustaría que me enseñaras Tú eres más experimentada Todavía no salgo del cascarón Quiero que me enseñes Y ya saben Al principio no, no Y después sí, sí No, 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 no Bueno, sí Y nos quedamos de ver Me acuerdo que fuimos a un motel De ahí de Tlalpan Bellísimos lugares Yo bien coqueto la verdad Pero me daba pena Meterme al motel O sea Pedir un cuarto Yo me acuerdo Que hasta ni tenía dinero Y ella Sacó el dinero Me dio el dinero Y me dijo Pero tú paga El cuarto Y yo no manches Se me ve la cara de mocoso Tú te ves más grande Y yo todavía voy a ir a pagar Bueno Me animé Y fui a pagar Nos fuimos Al cuarto No, 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 no Les voy a contar Qué pasó Pues total No les voy a hacer El cuento largo Porque en realidad Fue súper corto Pues ya sabes Cuando vas a un motel Las mujeres No, que voy al baño Que quién sabe qué Y yo de 18 años Bien desesperado No, no Ya aquí Se va a armar Y yo me empecé A quitar todo Dije De una vez Que se armen Los pinches chingadosos Y pues ya salió del baño Se sorprendió Al verme a mí Ya Sin nada Y ya me acuerdo Que me acerqué Y le empecé A quitar las botas Llevaba unas botas Y no Y ya les bajé El cierre Le empecé A quitar las botas Después El brasier Ya vieron ahí Mi video De cómo quitar un brasier Váyanlo a ver Luego la tanguita También se la fui quitando Nos quedamos en pelos Y pues ya Me acosté Aquí aprendí dos cosas Que hay mujeres Que no te quieren besar Porque dicen que se enamoran Ella no me quiso besar En ningún momento Porque dijo que No quería que se mezclaran Los sentimientos Y yo Ok Entonces Sin besos Y pues que se me sube Yo así Boca arriba Se me sube Y empiezan los movimientos Un Dos Tres Y de repente Un poquito más rápido Y de repente Pum Aunque ustedes no me crean Yo no fui El que terminó La amiga de mi jefa Fue la que Terminó Yo no sé Si Pensó que yo no iba a aguantar Y se quiso lanzar rápido O nada más Yo siento Ahora en retrospectiva Que fui como un Instrumento En ese momento Terminó Se quedó dormida Arriba de mi Y yo así de Y ahora que hago Después de un rato Despertó Y me dijo Ay estuvo bien Padre Pero ya vámonos Porque ya me está dando Cruda moral Y que quien sabe que Y yo así de No pero pues síguele Yo quiero seguir No pues me ibas a enseñar Me dijo No 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 Ya vámonos Ya vámonos Entonces No sé si Le dieron nervios No sé qué pasó Yo creo que no le gustó O tal vez sí le gustó Pero en cuanto Despertó Luego luego Se empezó a vestir Pues yo también Me empecé a vestir Ya todo así Sacado de onda Así como de ¿A qué? ¿Esto es el sexo? Y pues ya Nos vestimos Y nos salimos De ese motel Después nos Fuimos en el metro Viendo así Sacados de onda Ella no se quería Acercar mucho a mí Porque yo me veía Todavía más chico Pero ahí no acaba esto Chan, 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 chan Después de que tuve El frutifantástico Más rápido Que he tenido en mi vida Después de ese minuto De pasión Pues Esta mujer Se desapareció No sé si pensó Que le iba a contar A mi mamá Como que me repetía mucho Que sentía gacho Con mi mamá No sé si sea verdad O no le gustó No sé qué pasó La cosa Es que se desapareció Por los siglos De los siglos Ya después No le contestó El teléfono A mi mamá En fin Se desapareció Totalmente Y eso que eran Super amigas Entonces No sé qué ocurrió Ustedes pónganme En los comentarios Qué creen que haya pasado Se sintió mal Con mi mamá Estuvo fatal El frutifantástico Y así fue como Se perdió La amistad Con mi mamá Y mi mamá No se enteró Hasta muchos años Después que yo le conté Y me dijo Tal vez por eso Ya nunca me habló Pero ustedes Pónganme en los comentarios ¿Han tenido experiencias así? ¿Hicieron el frutifantástico Con la amiga de su mamá? O en un caso extremo Si son mujeres Con un amigo de su papá ¿Será posible eso? Ojalá que esta historia Se abra Para historias más interesantes Que ustedes escriban Y bueno campeones Esa fue la experiencia Con la amiga de mi jefa Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Este story time Buenas noches Con alegría